¿Qué tal amigos de YouTube? Hace poco, me enteré sobre que la página web de la aplicación líder de las malas optimizaciones y traducciones dignas de todo un escritor, se ha actualizado. Por si no lo adivinaron, así es, hablo de PC Optimizer Pro. Para los que no saben, PC Optimizer Pro, es un programa fraudulento de optimización de sistema operativo, el cual puede llegar a instalar programas no deseados a nuestro sistema poco después de la instalación de este programa. Se caracteriza por recopilar la información del usuario y tener una versión de pago la cual no existe. Este programa lleva ya bastantitos años en Internet, y no es de esperarse el que la página en donde se aloja y el programa en sí, hayan cambiado con el paso del tiempo. En fin, debido a que me he enterado hace relativamente poco sobre la actualización de la web de este programa, he decidido el abrirla por primera vez después de hace mucho tiempo, y explorarla con ustedes. Bueno, abriremos el Chrome. Perfecto, ahora voy a buscar, PC Optimizer Pro, y me dirigiré a su página web. Jaja, a primera instancia, el diseño ha cambiado de forma radical. Nada relacionado al análisis que hice de este programa hace ya bastante tiempo. El link de ese vídeo está en la descripción, por si acaso quieren ver las diferencias. Sin ninguna duda, la página web está en la descripción, por si acaso quieren ver las diferencias. La página web de PC Optimizer Pro tiene un diseño bastante agradable. Miren, aquí tenemos el chat en línea. Aunque, al parecer, no hay nadie que lo pueda atender. Lástima, ya que no podré trolear a las personas, si es que son personas, que están detrás de este soporte en línea. Lástima. En fin, vamos a explorar un poco la página, y veamos los cambios que ha sufrido. Jaja, aquí tenemos la página para descargar el programa. Según yo, la parte más llamativa de todas es el contador. La verdad, no sé si sea simulado o real. Pero si es el número de descargas a tiempo real de este programa, pues, solo diré que pobres personas jajaja. En fin, la página de descargas en sí es muy directa. Te ofrece la descarga del archivo y sus especificaciones. Esta incluso, nos ofrece una especie de tutorial del sobre cómo descargar este programa. A ver, veamos el apartado de novedades. En fin, aquí podemos ver las funciones destacadas que supuestamente, tiene PC Optimizer Pro. Y como no podía faltar, este programa lo tiene todo. Nada le falta. Muy bien, veamos el apartado de soporte. Bueno, aquí podemos ver algunas preguntas frecuentes. Ahora, algo que no había notado, es que el Chrome detecta esta página como sospechosa. Era de esperarse, obviamente. Lo curioso de ello es que al acceder a alguna pregunta, esta no te redirecciona a otra página, sino que en la misma página te muestra lo que necesites. Solo por curiosidad, veamos cuál es el costo de este programa. Pues, haz eso que si es algo caro. 50 dólares por un programa que no sirve. Para nada. En fin, veamos qué más podemos encontrar. Curiosamente, ahora sí podemos ver sin ningún problema el apartado de cómo desinstalar este programa. Recordemos que en la versión anterior de esta web, eso no se podía. Un, en este apartado por lo que puedo ver, es para tener un soporte un poco más personalizado. Ya para finalizar con esta parte de la página, tenemos un apartado que nos será muy útil, entre comillas, si perdemos nuestra clave de licencia. Realmente, creo que este apartado solo está de relleno. En fin, veamos el blog. Si no más recuerdo, este apartado lo acaban de implementar, ya que en la versión anterior de esta web no estaba implementado. En fin, este blog a primera instancia, se puede resumir en los beneficios que tiene el optimizar tu PC para tener un mejor rendimiento y bla bla bla. En fin, veamos una entrada de este supuesto blog. Tengo presente que mi inglés es bastante básico, pero he llegado a notar unas faltas gramaticales en la entrada de este blog. Oh vaya, ¿pero qué es esto? Un optimizador para Mac. Veamos de qué... ¿Qué trata esto? Oh vaya, pero miren que tenemos aquí. El hermano de PC Optimizer Pro. Sinceramente, esa licencia de parte de Comodo no me la cree ni mi abuela. Madre mía. Me pregunto cómo las personas que poseen un Mac pueden llegar a instalarse este tipo de programas. Creo que hay algo que pocos han notado, pero en el pie de página de estas dos webs que acabamos de ver, contienen el nombre a otra empresa llamada Exportsoft Technologies. Puedo deducir que esta empresa es la que le da mantenimiento a estas dos páginas y los programas que alojan en cada una de ellas. En fin, veamos la página de esta empresa. Muy bien, lo que puedo ver a primera instancia es que esta empresa se dedica al desarrollo web, por lo cual, puedo deducir el que esta empresa ha desarrollado la página web de estas dos aplicaciones fraudulentas. O vaya, al parecer, esta empresa no solo se dedica al desarrollo web, sino que también a el desarrollo de aplicaciones móviles, software y recursos de marketing. Muy bien, veamos el apartado de desarrollo web. Bueno, es eso que las páginas que ha desarrollado esta pseudoempresa son algo atractivas. Pero en fin, continuemos viendo. Páginas para descargar software, tiendas de aplicaciones, webs para restaurantes. Al parecer, esta pseudoempresa desarrolla de todo jaja. Jajajajaja, aquí tenemos a la página de PC Optimizer Pro. Así que está más que confirmadísimo, esta empresa está detrás del desarrollo de la web de este programa fraudulento. O vaya, igual tenemos a la web de Mac Optimizer Pro. En fin, esta empresa es la que le ha dado vida a las páginas web de estas dos aplicaciones fraudulentas. En fin, veamos el apartado de aplicaciones móviles. Tenemos aplicaciones de diccionarios, menús, y sobre todo juegos. Nada relevante. Pasemos al siguiente apartado. Diseño gráfico. Por la santa inquisición de las quesadillas, ¿pero qué demonios es eso? No soy ningún diseñador gráfico, pero para mi gusto, esta ilustración está, pues, algo C.A.X.E. Bueno, tan siquiera este Pac-Man está algo aceptable. En fin, creo que ya tengo suficiente de ilustraciones extravagantes, así que pasemos al apartado de desarrollo de software. A ver, veamos. La verdad, esto no me lo tenía previsto desde un principio, pero al parecer, esta empresa es la desarrolladora oficial de este cáncer internetero. Y la verdad, dudo mucho el que hayan usado todo eso para hacer esta bazofia internetera. A ver, veamos más. Mientras se carga a la página, continuemos viendo que más programas ha desarrollado esa pseudoempresa. Por lo que puedo ver, esta empresa es la responsable de los tantos programas fraudulentos que rondan en internet. Al parecer, todos estos programas tienen un diseño en concreto. Desde aplicaciones para proteger tu privacidad, hasta otras para acelerar tu navegación en internet. En fin, veamos la información respecto a PC Optimizer. No hace falta el que esta web nos describa a detalle de que trata este programa, ya que todos lo sabemos. Hacer una falsa optimización de nuestro PC, y poco más. Y hasta aquí tenemos a un testigo más falso que mi novia, elogiando a este programa. En fin, veamos que tenemos para fisgonear. No hace falta el explicar que estas empresas presuntamente asociadas a esta compañía son super falsos. Microsoft Partner, que por supuesto no tiene que faltar, Symantec, Intel, BlackBerry, que por supuesto, esta empresa está más muerta que Jenny Rivera, Apple, que la verdad, no tengo opinión al respecto, y Oracle. Madre mía. Sin duda, esta empresa se ha volado la barda colocando a las empresas más llamativas, solo para causar confianza a los supuestos clientes o la gente que mire su web. En fin, está descubierto. Export Soft Technologies es la responsable del mantenimiento, tanto de la web como el software de PC Optimizer Pro. El cual cabe destacar que de igual forma, es responsable del mantenimiento de una buena cantidad de programas fraudulentos y potencialmente no deseados. La verdad, nunca creí llegar a la fuente de PC Optimizer Pro. Pero en fin. Bueno, aquí estamos de vuelta a la página de PC Optimizer Pro. Vamos a continuar examinándola. Bueno, aquí tenemos la sección de contacto. Supongo yo que será un medio en donde las empresas o gente así a algo influyente, pueda comunicarse a la empresa directamente. Ja ja ja, a ver, me voy a hacer pasar por una empresa. De nombre B voy a poner, Juan C. Kema XD. Como lo hacía anteriormente, me crearé un correo desechable ja ja ja. Muy bien, ahora peguemos el correo en el campo requerido. Hum. Al parecer, no podemos continuar, debido a que no lo reconoce como válido. Supongo yo que pusieron esta especie de control para evitar el spam, no sé. En fin, vayamos al soporte a cliente. Un, al parecer, de igual forma no nos permite este correo falso. En fin, vayamos a la página de descargas, y descargaremos el PC Optimizer Pro, para ver si de igual manera, se ha actualizado a la par de esta página. Como pueden ver, el contador sigue avanzando. En fin, vamos a unirnos como un número más en este contador, descargándolo XD. Jaja, está listo. Vamos a abrirlo. Como es obvio, elegiremos el idioma español. Moveré el instalador para tener de fondo el contador, jaja. En fin, daremos en siguiente. Me he detenido un poco en el acuerdo de licencia para ver si dice algo respecto a que no es debido el desinstalar este programa o cosas de ese estilo, y me he topado con esto. Según, podemos instalar de forma ilimitada el software en un número ilimitado de ordenadores. No sé qué decir al respecto. En fin, continuemos con la instalación. Ja, 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 está listo. Ven acá travieso, vuelve a tu lugar. Y aquí tenemos el PC Optimizer Pro. Cabe destacar que no ha cambiado nada en cuestión de apariencia, a la última vez que hablé de él. Como pueden ver, es la versión 8.1. Y como es costumbre, esta cosa está muy bien traducida. Fijador universal, archivo desfibradora, manejar de inicio, programa de desinstalación, ventana de herramientas, sistema de info y configuración. Madre mía, estoy más que seguro que con esta abominación, grandes escritores e informáticos se estarán retorciendo en su tumba. En fin, y ya que estamos en este programa, echémosle un vistazo. Vamos a escanear esta PC para ver si de verdad, está muy dañada. Ja, 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 ya terminó esta cosa de analizar el PC. Veamos qué dice. Veamos los archivos basura. Como pueden ver, los archivos que ha detectado esta cosa, en general son archivos residuales que han dejado programas que instalé recientemente. Aunque de verdad, esto no me consta. Veamos el internet chatarra. Algo que me puedo percatar, es que aquí podemos encontrar los archivos de GoKiske que se almacenan en nuestro PC cuando navegamos en internet. Bien, veamos las entradas inválidas en el registro. Si de por si no es recomendable en andar manoseando el regedit, ahora con esta cosa, uff, imagínense. En general, no hace falta el decir que estos resultados en su mayoría son falsos. No voy a limpiar todos ahora, debido a que quiero darle más usos a esta máquina virtual, y no la quiero echar a perder xd. En fin, veamos el siguiente apartado. Lo que puedo ver, es que este apartado sirve para eliminar archivos de forma permanente. A ver, veamos si funciona. Veamos, que podría eliminar. Ja ja ja, perfecto, tengo dos instaladores de QA y Zip los cuales los usé en un vídeo pasado. Vamos a sacrificar uno de ellos. Bueno, aquí podemos elegir el nivel de Shared. ¿Claro? Claro que vamos a eliminar esta abominación 2.v. Bueno, vamos a desfibrar este instalador un 7 pases de sobrescritura. Oh vaya, al parecer no podemos hacer esto, ya que para ello necesitamos de una licencia. Ja 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 ja, continuar para destrozar un paso sobrescribir. Me pregunto quién habrá traducido esto al español, joder. Bueno, usemos la opción de sobrescribir con un pase de sobrescritura. Ja ja ja, al parecer, si funciona. A ver, vamos a probar esto de nuevo. En esta ocasión, usaremos la segunda opción. Ah, ya veo. Al parecer, de igual forma, necesitamos una licencia. En fin. Ja ja ja, realmente esta cosa sí funciona. En fin, continuemos viendo. Veamos este apartado de ventana de herramientas. Bueno, ya me lo asumía. Son solamente accesos directos a unas herramientas ya predefinidas por el propio sistema. Todas estas opciones son accesos directos. En fin, veamos el apartado de sistema de info. Al parecer, en este apartado podemos ver las características que tiene nuestra PC, como la cantidad de memoria RAM, el procesador, entre otras cosas. Ja ja ja, esta opción de memoria, bien la podemos ver en el administrador de tareas. La verdad, las demás opciones que tiene realmente son de relleno. Algo que me da gracia es que ahora bien uno puede ver la forma de desinstalar este programa en su página web, como lo había mencionado anteriormente, cosa que antes no se podía hacer. Así que la época de troleos a esta página web, preguntando la forma de desinstalar este programa, desafortunadamente ha terminado. Solo por curiosidad, veamos la forma de comprar esta cosa. Bueno, vamos a intentar engañar a esta página web, intentando comprar esta cosa. No creo que resulte, pero vamos a intentarlo. Esta ocasión voy a elegir otro servicio de correo, ya que al parecer y como lo vimos anteriormente, Jogmail ya no lo permite esta página. De nombre me voy a poner Juan C. Kima, y pondré mi número de teléfono XT. En fin, aquí podemos ver el precio de esta licencia. Según, tiene un precio original de 100 dólares. Madre mía, sí que está algo caro ja ja, ¿dónde me encuentro? Obviamente en México. Qué bueno que esta página pone como realmente se escribe México, ya que me he topado en variedad de ocasiones con páginas que escriben a México con Jota. En fin, vamos a continuar. Bien, vamos a probar pagando con tarjeta de crédito. En fin, volveremos a Google y buscaremos una página en donde podremos generar tarjetas de crédito para continuar la compra. Espero que no esté haciendo algo que me vaya a arrepentir tiempo después. Creo que se me quedó un poco pegado el español de PC Optimizer Pro XT. A ver, vamos a probar con este número. Creo que faltan algunos datos. Al parecer, esta página solo te genera los números, más no los datos que faltan. En fin, voy a inventarme unos y vemos qué pasa. Como ya me lo esperaba, no se puede proceder con la compra. A ver, vamos a hacer las cosas de forma seria, y busquemos una página en donde se ofrecen todos estos datos de forma directa. O vaya, al parecer, e igual forma podremos generarnos una identidad XT. Ja ja ja, perfecto, justo lo que buscaba. Vamos a rellenar los campos de la página de PC Optimizer Pro con estos datos generados. Ya con estos datos, vamos a intentar comprar esta cosa. Al parecer, no se puede proceder con la compra. A ver, vamos a rectificar los datos. Posiblemente, tal vez la página de PC Optimizer Pro me haya bloqueado la compra de este producto, debido a la cantidad de intentos fallidos que he tenido, o por la obvia razón de que estamos usando unos datos de tarjeta de crédito generados. En fin, he fracasado intentando comprar este programa. En conclusión, realmente me resultó una completa sorpresa el ver que la página de este software se ha actualizado después de un larguísimo tiempo, y el descubrir la empresa que está detrás el mantenimiento y desarrollo de este y demás programas similares. Pero en fin, me gustaría que dejen sus conclusiones en los comentarios. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Dime en los comentarios que te parece el nuevo diseño de la web de PC Optimizer Pro, o si te lo has instalado en tu PC alguna vez. Y recuerda, si quieres ver más vídeos como este o de otros temas, solo tienes que suscribirte. Cuídense y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!